Sí, en pánico. Bueno, pero acuérdate que no podemos hacer pan de zanahoria, ¿no? No, pero pan de zanahoria yo creo que sí, pero ¿nos ibas a decir algo, Pola? Sí, que yo siempre la zanahoria y la calabacita que me sobran, porque siempre te sobra uno, con el pelapapas, así en tiras súper finitas y las frío en aceite de oliva. Las pongo a secar en, pues, servilletas y ya se la pones a tu ensalada y ya tienen como este elemento crunchy, que, pues, es ahí la que te quedó toda fea. Ya encontré mi receta de la salmuera. ¿Quieres que la dé o quieres que...? Pues échala, échatela de una vez. Va, pues son 400 mililitros de agua, 200 mililitros de vinagre de vino blanco, 200 gramos de azúcar y 40 gramos de sal y especias, tres dientes de ajo. Lo que yo hago es que voy a calentar todo esto junto, excepto el ajo. El ajo lo aplastas, lo pones en el frasco con tus zanahorias cortadas en rodajitas y esto sirve con coliflor, pepino, chiles, lo que quieran. Yo lo hago con la cáscara de la sandía para no desperdiciar. Le quito lo verde oscuro y luego la corto en tiritas y queda como pepino cuando lo haces en salmuera. Quedan como pepinillos de sandía. ¡Órale! ¡Ay, qué rico! ¡Órale! Suena bien, ¿eh? ¡El tip de la semana! Sí, está muy bueno. Aquí no desperdiciar nada. La cáscarita verde fea, esa se va para la composta. Entonces calientas estos ingredientes, los pones, se los vacías así calientes en el frasco, le pones los dientes de ajo pues machacados y yo le pongo semillas de mostaza, semillas de cilantro, realmente las especias que tengas, lo tapas y ahí va dos semanas el refrigerador y pues ya tienes tus verduras en salmuera. Es súper fácil. ¡Claro! Ah, mira, ese es otro tema. Ese hay que dejar el saldo de los tomates verdes, hay que dejar el saldo de los tomates verdes, hay que dejar el saldo de los tomates verdes para que también la gente nos escuche. ¡Suscríbete al canal!